Estamos en los próceres de la Independencia, en San Juan de Lubigancho, en la cuadra 17, 17-15. Ahí estamos en San Juan de Lubigancho, en nuestra tienda de rugby. Y por supuesto, en la cuadra 2 de Pirón, Goiagra, en el centro de línea. Lucho, así es. Lógicamente estuvimos pues en el sorteo a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de televisión. Y ya puede ingresar Rosario, Amaya y Neisha, al paro ganadoras de las zapatillas rugby. ¡Qué pases, mi amor! Cada rato son ganadoras de las grandes zapatillas rugby de este gran concurso. ¿Cómo se hizo animar a participar? Buenas, señor Lucho. Fue un gran gusto estar en tu programa. Gracias por esta zapatilla. He participado por mediante de Facebook. Me gané esta zapatilla. Gracias. Ok, gracias mi amor. Gracias, gracias. Rosario, Amaya. Aquí está la señora Rosario. Muchachito. Luchito, muchas gracias por invitarlos a participar. Y al calzado Renmi. Qué gusto que nos den la oportunidad de que a través de las redes también podamos entrar en el sorteo y poder lucirlas. Próximamente en nuestro... Ah, claro. Lucho, porque las zapatillas están detrás tuyo. A ver si le haces la entrega, por favor, a ganadoras. A Rosario, Amaya y Meisha, Alfano. Mejor para ti. Con cariño. Para ti, con cariño. Promesa cumplida, Lucho. Ok, gracias. Muchas gracias a ustedes por participar en este sorteo. Gracias. Claro que sí. Un gusto tremendo. Y sigue los concursos. Hago en ese caso.